Música Esposo de Adamari López expone el cuerpo real de la conductora y genera polémica en redes Tony Costa comparte fotos íntimas de Adamari López y genera tremenda polémica en redes sociales Y es que durante los últimos tiempos Adamari López ha sido cruelmente criticada en redes sociales por su sobrepeso Es por ello que estas fotografías no pasaron desapercibidas por los internautas Tony Costa expone el cuerpo real de Adamari López El bailarín español Tony Costa es muy activo en redes sociales Y en constantes ocasiones comparte fotografías de su vida laboral y personal Una reciente publicación de Adamari López desató un sinfín de comentarios en torno al aspecto físico de la conductora A pesar de las constantes críticas que Adamari López recibe en redes sociales La familia Costa López siempre ha mantenido una actitud positiva Además son una de las parejas más unidas del espectáculo Adamari López, Tony Costa y la pequeña Laía se encuentran disfrutando del mar, el sol y la arena Así que decidieron lucir sus figuras con espectaculares trajes de baño Indudablemente Adamari López y Tony Costa son una pareja ejemplar que radian amor, cariño y complicidad siempre Independientemente del lugar o el atuendo que usen ¡Que vive el amor!